...como grano de costanza, eso lo dice el Señor, si tú quieras ver como grano de costanza, eso lo dice el Señor, tú le dirías a esta montaña, muévete, muévete, tú le dirías a la montaña, muévete, esa montaña se moverá, se moverá, se moverá, se moverá. Si tú quieras ver como grano de costanza, eso lo dice el Señor, si tú quieras ver como grano de costanza, eso lo dice el Señor, tú le dirías a la montaña, muévete, muévete, tú le dirías a la montaña, muévete, muévete, esa montaña se moverá, se moverá, se moverá, se moverá. Esa montaña se moverá, se moverá, se moverá, se moverá. ¡Ah! ¡Ah! Ay, listo le dirías a la montaña, muévete, su�le, si tú le dirías a la montaña, muévete, 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 la montaña se moverá, se moverá, se moverá, se moverá, Esta montaña se moverá para palco.